Todos los aniversarios de la muerte de María Eva Duarte en la plaza del acceso norte que tenemos en la plaza de Eva Perón, ahí vamos a hacer el acto a las 20.25, como de costumbre, como todos los años, a esa cantidad de 50, 60, 63 años de la muerte de vida. En el año 52, en 26 de julio, y a las 20.25, la hora en que pasó la inmortalidad, vamos a estar reunidos con una palma de flores y un homenaje simple, pero como ocurre todos los años. ¿Qué proyección tiene hoy la figura de Eva Duarte de Perón en este 2015? Y yo creo que a través de los años se fue acrecentando, porque lo que hoy se está haciendo en la fase social de igualdad y de contención, ya Evita lo hacía allá por el año 50, ¿no? Fue, diga, la pionera en este tema social de nuestro país, que veníamos de la década infame, donde en la década del 40 había todo por hacer, y Eva, con la juventud que tenía en ese momento, te imaginas que murió a los 33 años, ya a los 27, 28 años ya fundó la Fundación Eva Perón, que trajo tanto beneficio a la clase humilde, a la clase trabajadora, ¿no? Que en Baigorria tenemos un ejemplo, el hospital, el hogar y la escuela, que es un emblema para nuestra ciudad. Yo le voy a preguntar, ¿el símbolo de Eva Duarte de Perón en Baigorria es el complejo? Y el símbolo es eso por el hecho de que la educación, la salud, es primordial en la vida de una sociedad. Y Eva lo vio en ese tiempo, de esa forma, no solamente en Baigorria, en todo el país. Todas las provincias tienen un complejo como el que tenemos nosotros, el hospital, la escuela y el hogar escuela. ¿Qué visión, no? Porque ¿cuánto hace? ¿60 años que está eso? ¿Hallí una visión de hace 60 años? Claro, hace 65 años que se construyó. Te imaginas que ella no pudo inaugurarlo porque falleció en julio del 52, cuando eso estaba por inaugurarse ya el hospital y el hogar escuela. Pero bueno, se terminó y está funcionando para la región, porque no solamente para Baigorria, es para la región. Antes el río Paraná cerraba el paso a la Mesopotamia. Hoy con el puente tenemos gente que viene de Entre Ríos, de otras localidades, otras provincias, al beneficio que nos da el hospital. Le pregunté, usted como peronista y como estudiador, ¿se conoce por qué motivo decidió aquí hacerse todo este complejo? Bueno, estaba determinado de hacer en todas las provincias y Rosario, como era la segunda ciudad del país, también estaba en el proyecto de tener un complejo. En ese tiempo, en el año 47, 48, el primer plan quinquenal de General Perón estaba determinado en Santa Fe, en Rosario. Entonces, al gobernador de la provincia le sugieren que busquen un lugar en la zona de Rosario, buscan Villa Gobernador Galvez, Funes, todo lo que rodeaba la gran ciudad, y llegan al pueblito Paganini. Justamente se daban las condiciones, por el hecho de que era una chacra de 34 hectáreas, donde daba justo las medidas para el complejo, que debería ser. Después estaba la ruta 11, estaba el círculo de aviación de Paganini en frente, en el barrio Santa Rita, estaban los teléfonos, agua potable, la estación de trenes muy cercana, que era todo el movimiento de materiales con el tren, y se logra este lugar expropiarlo a una firma de Lorenzi e hijos, una firma de quesos, de cremería de la zona de Sunchale, de Rafaela, y se expropia y se le da a la Fundación Eva Perón para lograr esta obra extraordinaria, que hoy es un orgullo para nosotros. ¿Reitira la invitación entonces? Bueno, el día domingo, a las 20.25, en el busto de Eva Perón, en la plaza Eva Perón de la entrada a la ciudad, en ese lugar. ¿Convocando a todos? Sí, por supuesto, convocando a toda la gente, no solamente peronista, sino todo aquel que hoy disfruta y puede recordar a la pionera, al artífice de todo esto que tenemos hoy en Baigorria, y a lo que trajo como consecuencia la clase trabajadora, digamos, la reivindicación del trabajador también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.